Sous-titrage Société Radio-Canada Para todo el mundo. Allá va, 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 allá va. Es Mancet, es Mancet la bella isla. Que enamora cuando pasa visitando el turista. Que enamora cuando pasa visitando el turista. Va visitando, ahí sí, su capilla muy hermosa. Variosos monumentos, artesanos y artistas. Variosos monumentos, artesanos y artistas. Hola, soy César Bravo. Soy artista local, folclórico de aquí, de la región de Los Ríos. Y le estoy hablando desde aquí, de Isla Mancera. Bueno, para contarles mis inicios en el folclor. Nació en el colegio de la escuela básica. Donde estuve unos grandes profesores. Los que me enseñaron y me inculcaron que el folclor es un bello arte. Con el tiempo fui descubriendo que es una música que te envuelve y que te enamora. Y que llena el alma de alegría y que rescata las raíces de nuestra tierra. Un día medio nublado acampando estoy. Guitarras que en las zampoñas sonaron hoy. Cantando el folclor lloviendo, sintiendo en mi pensamiento. Un día más en Mancera quiero cantar. Mi compadre ya no aguanta, quiere embacar. El día lloviendo está no fue de cantar. Comienzo en ese momento, me guardan los instrumentos. Un día más en Mancera quiero cantar. Cantar y cantar, mirando hacia el mar. Qué lindo es Mancera al compás. Cantar y cantar, con fuerza no más. No puedo dejar de cantar. Artesanos y artistas cantando están. Ganando el sustento diario para su hogar. Cantando con mis amigos, sentado en este castillo. Un día más en Mancera quiero cantar. Fogatas sobre la playa un día vi. De noche sobre el castillo ya lo sentí. El fuerte solo ha quedado, con sus muros desgastados. Un día más en Mancera quiero cantar. Cantar y cantar, mirando hacia el mar. Qué lindo es Mancera al compás. Cantar y cantar, cantar y cantar, con fuerza no más. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar. Después con el tiempo, cuando empecé la enseñanza media, con amigos, compañeros de curso, tratamos de hacer un grupo folclórico latinoamericano, experimentando en instrumentos, diferentes instrumentos. También integré grupos folclóricos en Valdivia, pero me surgió la necesidad de hacer folclor yo solo. Y así empezó mi cuento como folclorista, como solista. Pero dentro de todo eso, dentro de toda mi historia de folclor, resalta mucho las presencias que yo hago aquí en la isla de Mancera. Cuando llegan los turistas a pasear, son como un inicio. El cantarle a la gente, verlos alegres bailando, cantando. Eso me hizo con el tiempo enamorarme mucho del folclor. Y de paso, con la experiencia que tuve, llegué a los escenarios locales, de las ferias costumbristas, donde casi todos los años estoy haciendo presentaciones, diferentes presentaciones artísticas, y sigo cultivando las raíces folclóricas de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!